Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va una nueva edición de Metadata en esta ocasión? Bueno, estamos solos porque, bueno, ha cumplido con su palabra. Damián Cunale dijo que se tomaba unos días y efectivamente así ha ocurrido, de paso para festejar su cumpleaños. Así que que lo haya pasado muy lindo, seguramente vamos a contar ya con él aquí en el piso la semana próxima. Pero nosotros tenemos varios temitas que abordar en la jornada de hoy. Vamos a comenzar comentándoles que Misiones logró exhibirse al mundo mediante una charla que se hizo en Madrid, España, justamente para mostrar todo el potencial, como vamos a ir viendo y estamos viendo en pantalla. Esa fue una presentación que hizo justamente el gobernador de Misiones allí en Madrid, España, en oportunidad de participar de un conversatorio respecto a lo que ofrece Misiones en materia de conservación y como potencial también de generar energía alternativa. Eso va a ser parte de, vamos a escuchar una parte de lo que dijo el gobernador allí en Madrid en la charla que ha brindado. Pero también tuvimos visitas importantes, como la del embajador de Cuba, aquí en Posadas. Tuvimos la oportunidad de hablar un mano a mano con él respecto a cómo está el bloqueo de Estados Unidos en este momento, cómo está la relación Argentina-Cuba, cuáles son los desafíos que básicamente tiene Cuba, entre otras cuestiones. También hemos invitado aquí en el piso ya al representante de la oficina de datos de la Municipalidad de Posadas, como para que nos comente cómo están trabajando. Realmente hemos visto algunos datos muy interesantes, por ejemplo, el nivel de construcción que tiene Posadas, la cantidad de nuevos negocios que se van abriendo, cómo se va redistribuyendo justamente la actividad comercial en Posadas, entre otras cuestiones. Y para cerrar, tenemos a un invitado que viene, no en su calidad de Ministro de Educación, sino en su calidad de escritor. Hablamos del Ministro Sedoff, que nos va a presentar su nuevo libro aquí en el piso. Así que tenemos mucha información, muchas entrevistas y básicamente también vamos a comenzar con lo que dijo el gobernador de la provincia de Misiones, estando en Madrid, España, justamente sobre nuestra provincia. En la provincia de Misiones, las condiciones agropecuarias y forestales son la base de su economía. Han sido pioneros en materia ambiental, en la creación de un Ministerio de Cambio Climático y bueno, nos van a compartir los resultados, entiendo, de su plan de acción provincial y las expectativas que tienen también con los mercados voluntarios de carbono. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy importante la decisión que tomó CAF de poder invitar a un Estado subnacional, a una provincia, como le decimos en la Argentina, para poder discutir estos temas. Porque en definitiva, lo que discutimos acá, cómo después llevamos adelante estas políticas públicas en los diferentes barrios, en las diferentes colonias, en las diferentes chacras, en los diferentes campos. Y es allí donde la política tiene que ver con el trabajo a lo largo del tiempo que se vienen desarrollando. Porque no vale de nada discutir en ambiente cerrado y después cuando uno baja territorio, baja terreno, es muy difícil de implementarlas. Entonces, que los Estados subnacionales podamos contar lo que venimos haciendo, cómo venimos trabajando a lo largo de la historia para nosotros. Entonces, es fundamental estar acá y poder contarles nuestras experiencias. Voy a presentar unos resultados de lo que es la política en la provincia de Misiones a lo largo de todos estos años. Bueno, Misiones es, muchos la deben conocer, ¿qué tal, embajador, cómo le da? La deben conocer porque es la provincia de la Argentina que tiene una de las 7 maravillas del mundo, que es la Catarata del Iguazú. Es una provincia de casi 3 millones de hectáreas en todo su territorio. El 98% del territorio de nuestra provincia limita una parte con el Brasil, con la parte sur del Brasil, y la otra parte limita con el Paraguay. Por lo tanto, el 8% de nuestra provincia está unida a la República Argentina, lo que hace que tengamos un contexto regional complejo e influenciado mucho por dos países. Bueno, estas son las características de la provincia. Es una provincia que de los 3 millones prácticamente de superficie, más de la mitad de la provincia tiene áreas naturales protegidas y áreas de conservación de bosques nativos. Como lo decía, en esa composición casi 500.000 hectáreas son de áreas naturales protegidas, y 1.116.000, lo que compone un 54% de nuestra provincia, es un pulmón verde. ¿Cuáles son las políticas que venimos llevando adelante para el cuidado y la protección? En primer lugar, esta provincia representa el 52% de la biodiversidad de la República Argentina. O sea, de toda la Argentina, el 52% de la biodiversidad está en la provincia de Misiones. Por eso nosotros creamos un instituto que se llama Instituto Misionero de la Biodiversidad, que es un instituto de ciencia y tecnología, donde más allá de las áreas de investigación y de cuidado y protección de las especies, se encuentra un biobanco donde tenemos la conservación de todo el material genético en lo que hace al cuidado y la protección de la biodiversidad. Tenemos también como política pública la biofábrica Misiones. La biofábrica Misiones también tiene como objetivo el banco de germoplasma y es el lugar donde también generamos todas las especies nativas y hemos generado a lo largo de este tiempo convenios con diferentes provincias de Argentina que han sufrido deforestación y con otros países donde podemos exportar y donde podemos también colaborar con el norte argentino en una reforestación a partir de nuestra biofábrica. Esta biofábrica también tiene dentro de sus objetivos la producción y cuidado del medio ambiente dentro de nuestra provincia, en lo que hace a la línea de reforestación, eucaliptos y otro tipo de elementos que los producimos dentro de la biofábrica y ahora encaminamos otro tema que tiene que ver con el cannabis medicinal que también lo producimos dentro de la biofábrica. Somos una provincia agrosustentable, tenemos una ley donde favorece a todas las empresas que se radiquen en la provincia para la producción de insumos orgánicos. De esta manera vamos tratando de eliminar los productos químicos, sobre todo porque tenemos una ventaja con respecto a otras provincias de la Argentina. La mayoría de nuestra producción es minifundista, son pequeños productores entre 3 y 5 hectáreas y en la producción madre nuestra que es la yerba mate, somos los productores de yerba mate en la Argentina, llegamos como máximo a las 17 hectáreas, por lo tanto es mucho más sencillo el manejo de la producción agrosustentable cuando son unidades reducidas en áreas productivas. Bien, yo quiero compartir algo que me parece importante de mi provincia, que si bien es una provincia que tiene un peso relativamente pequeño de las emisiones de gases de efecto invernadero en la región, según nuestro inventario del GEI y en el balance energético provincial, somos hasta ahora el único Estado subnacional de la Argentina con un excedente de captura de CO2 a través de nuestros bosques que ocupan cerca de la mitad de los 3 millones de hectáreas que compone nuestro territorio. Este excedente se calcula en unos 3.5 millones de toneladas anuales de carbono capturado, por lo tanto es como que es una provincia que nos sobra, porque todo el conjunto de nuestras actividades que pueden contribuir o que contribuyen a las emisiones de GEI no superan las 2.5 toneladas anuales. Sobre un total cercano a 6 millones de toneladas capturado en el año. O sea que las políticas públicas que venimos llevando adelante a lo largo de todos estos años han sido muy importantes. Fuimos la primera provincia en Argentina de crear el Ministerio de Ecología y somos la primera provincia en la Argentina y en la región de crear un Ministerio de Cambio Climático. Buscamos, claro, seguir trabajando en lo que hace al sistema de sustentabilidad y más que nada lo que decía recién el Ministro y en esto coincidimos prácticamente todos, vamos apostando a las energías renovables. Nuestra provincia comenzó la experiencia porque somos una provincia que está ubicada justamente al contrario de la cordillera de los Andes donde tenemos un índice de radiación mucho más alto, pero nos ha dado buen resultado. Estamos con un proyecto de 16 parques solares fotovoltaicos en una provincia muy chiquitita, parques solares pequeños pero que sirven para nuestra microeconomía. Hoy ya tenemos 3 parques solares generando. Somos la provincia también que la única en Latinoamérica que tiene un silicon, el silicon misiones y que está destinado a la economía del conocimiento y está también destinado a lo que es las diferentes cuestiones que hacen a la sustentabilidad y trabajando en ello. Bueno, recién lo que decía el presentador, esto es la comparativa de misiones con Alemania, por ejemplo, en materia de radiación y de la capacidad que tiene todavía nuestra provincia de ser receptiva a las inversiones para los otros 13 parques solares fotovoltaicos que tenemos proyectados en la provincia de Misiones. También somos una provincia forestal dentro de nuestro producto bruto provincial, la yerba mate, el té, el tabaco, el sector forestal y el turismo son muy importantes. El sector forestal produce un excedente de biomasa que también genera muchas oportunidades para la generación de energía a partir de biomasa. Y para nosotros, bueno, obviamente la cooperación internacional es clave para esta provincia para poder seguir sosteniendo lo que tenemos hoy como una ganancia muy importante. Somos la única región entre Brasil, Argentina y Paraguay que todavía conserva el 1% de la selva paranaense, ese pulmón verde del planeta que es muy importante. Muchas gracias, gobernador. Bien, allí lo teníamos al gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Aguat, en Madrid, España, presentando, por un lado, todo lo que hizo Misiones en materia de conservación ambiental, desde la creación del Ministerio de Ecología hasta el del medio ambiente y cómo en este momento también está trabajando Misiones en ese sentido, además de ofrecer la posibilidad de invertir en la provincia. Así que esto fue parte de la presencia de Misiones en ese ámbito en que Estados Unidos, en que, perdón, en que la Unión Europea está buscando nuevas inversiones en materia de conservación. Formó parte de una de las cuatro charlas que se hizo en ese ámbito. Nosotros con esto vamos a una primera pausa y ya volvemos. Economía. Programa de devolución de IVA. El ministro Sergio Massa anunció el plan de devolución de IVA sobre artículos de la canasta básica. La medida beneficia a 9 millones de trabajadores, monotributistas y jubilados. Además, anunció créditos para trabajadores en relación de dependencia y la ampliación del programa alimentario PAMI. Desarrollo social. 100 centros de desarrollo infantil. El Gobierno Nacional inauguró el primer espacio en la localidad bonaerense de Alberti. Está destinado al desarrollo de chicos entre 45 días y 4 años. Ya se abrieron 100 en todo el país. Con más educación somos protagonistas de un futuro mejor. Conocé más en argentina.gov.ar barra protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Institueroしい Deportivo. No CFW. Así que no hemos cumplido las aplicaciones de eitherma.